Uy, que nos hubieran cachado dos segundos antes aquí chaconteando. Sí, qué emoción, porque nos vas a hablar de cómo es tu show. Así es, efectivamente, pues bueno, tenemos ahí una sorpresita para Mario, para las mamis. Un show muy, muy fino, donde se le da un tributo a las mamás, porque hay números muy especiales para personas que me ha tocado, o sea, esto es verídico. Nuestros shows no nada más van al típico bailarín, que va y con la guapa, con la sabrosa. Y que va a ser medio vulgar, ¿sono? No, nuestros shows son especialmente, obviamente para todo tipo de mujeres, pero en especial a las señoras, las abuelitas. Ah, muy bien. Nos ha tocado, o sea, pero con mucho respeto. Ah, luego, mientras más grandes, más revoltosas, no, no me digan. De hecho, a mí me ha tocado anécdotas donde muchas señoras me han dicho, mira joven, te agradecemos, o te doy yo las gracias en lo personal, una persona en general, que me ha dicho, a nosotros nadie nos toma en cuenta, nadie nos baila, nadie nos baila. ¿Tú quieres que te den las gracias o que te den un billete de... No, las gracias, este lo llevas el resto de la vida. Claro que sí, pero es el respeto y a lo mejor no es tanto que digas, bueno, no me acerco por el respeto a la señora, ¿no? Pero las señoras yo creo que sí son, bueno, somos, ay, qué señoras. De las que más gritamos, así sé, y entonces yo voy a ir y voy a ir a gritar y a chacotear. Eso es el show, o sea, hay obviamente lo sexy del show, stripper, lo pícaro, pero cuando son los números especiales para una, para esa persona que tú le dices, como ese tributo, todo cambia. Entonces es de manera que todo ese griterío se convierte así como en términos de, ay, qué bonito. Y que además, que además es válido porque un show para estos pensando en ellas, bueno, pues es para que se diviertan, es para que se desplayen. Sí, finalmente ese es el respeto, conservas el respeto, ¿no? Claro, ¿no? Y hay anécdotas, uff, muchas anécdotas que he tenido. Que también van a ser buenos que te agarran este, por ahí la pompi o te, sí. De todo, ¿eh? Sí. De todo, de todo. En serio. Hay de los shows donde vas a eventos de despedida soltera y hay niños. Así es, así es. O en eventos masivos, es parte ahí de la trayectoria, en eventos masivos donde, pues, llegan miles de personas a los eventos. ¿A poco crees que estar con Cecilia Gallardo no piensa? Ah, y sigue pensando en Berenice, ¿tú lo crees? ¿Tú lo crees? Yo sí, la verdad que está muy guapa. Yo no, yo no. No, no, no. No le pide nada a mi mujer, a nadie. No, está hermosa. La verdad. Definitivamente. Y el amor es el amor. Sí, sí. Y fíjate que sí, cuando te enamoras, ahí sí. Va, ya no sabes. Va, y sí, ya no puedes ver a otra persona. Perdición total. Más que la que tienes. Sí, sí, de hecho, de hecho, Juan Antonio me es necio, en la entrevista en México. No, que tú eres infiel. No, que no. No, de nadie. Sí, sí, sí. No, que no sé qué. Yo que no. Es normal, ¿no? Cuando te vienen de la persona. Sí, sí, sí. Oye, ¿a poco no? Si te sale una chavita por ahí. No, pues claro que no. Yo con un mujerón así, si fuera hombre, pues claro que vaya. Soy stripper, no menso. Oye. Buen punto. Y con ese respeto también que se tienen, qué bonito. Y la complicación, tú, ¿qué tú ya? Y el cuidado también, digo, que deben de tener la pareja porque pues la relación no se puede estar haciendo con cualquier tipo de persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, si tiene el amor, la comprensión y el apoyo que tuvo en tu lesión, bueno, definitivamente la hizo que creciera más esta relación. Entonces, nosotros bien encantados de que estés aquí. Es bonito, imagínate, y aquí en Celaya y que vuelvas y que estés con todas las mujeres hermosas de Celaya, aprovechen, estén muy al pendiente porque les vamos a informar cuando va a ser el evento, claro. Si les interesa alguna contratación de Randy, que llamen al escenario, que llamen aquí a nuestra televisora y que nos digan porque a lo mejor alguien nos está viendo y quiere algo en particular con Randy, bueno, pues con el mismo gusto, no se empanten, es una persona. Si es un show, hay shows donde vamos masivos, donde hay niños, y obviamente es un tono más leve, ¿no? O sea, nos adaptamos a cualquier tipo de escenario y realmente, pero eso sí es garantía de un buen espectáculo. Por algo nos tocó estar con la señora Laura Bosso en su programa, en vivo. Que pase la madre. Que pase el stripper, y ahí estuvimos con ella y realmente, bueno, nos hizo la invitación por la calidad de trabajo. Creo que ese tipo de invitaciones son muy importantes y reflejan la calidad que tú manejas, ¿no? Porque para estar en una empresa como lo es Televisa, en un programa en vivo, pues obviamente no lo iban a confiar a cualquier persona. Y bueno, pues muchísimas felicidades por haber logrado todo esto, por su relación tan bonita. Gracias también por venir. Qué bueno que sigan así, que haya muchas parejas como esta.